¡Hola a todos! ¿Cómo van vuestras dietas? La mía va muy bien. Llevo 4 meses y he perdido casi 30 kilos. Estoy muy contenta. Y eso que hemos pasado, las navidades. Y aparte de las navidades, las vacaciones. Yo me dedico a la hostelería y el mes más flojito de trabajo es enero. Es cuando aprovecho para hacer vacaciones. Por eso estos días no he probado ningún vídeo, porque he tenido unos días de vacaciones. Pero ahora ya estamos a tope. Hoy veis que estoy haciendo los vídeos desde mi cocina, desde la cocina que tengo yo para trabajar. Este 2019 vamos a hacerlos aquí, puesto que tengo bastante trabajo y siempre es un poco agobiante el llegar a casa, hacer la comida. Entonces como realmente donde yo como y cocino es aquí, aquí es donde voy a hacer los vídeos. Es época de coles, es época de brócoli, coliflor, repollo, todo lo que son coles. Así que hoy voy a utilizar brócoli para hacer una ensalada. Una forma de comer una col diferente. Ya veréis qué buena queda y qué fácil es para podernosla llevar al trabajo y comérnosla en cualquier sitio. Así que comenzamos. Como veréis, aquí tenemos la brócoli y veis el aspecto que tiene, cómo se nota que es de temporada. Está súper durita, ese color morado de que le ha dado el sol. Vamos a utilizar cebolla roja, pepino, apio, yogur natural y salmón. Con estos ingredientes vamos a hacer una receta súper rápida, sencilla y buenísimo. El primer paso es sacar los arbolitos del brócoli. Lo que voy a hacer es sacar los pequeñitos para que así me queden de bocado y poderlos comer con un tenudo en la ensalada, no tener que cortar ni nada. Como veis, ya tengo el brócoli hecho, los pequeños arbolitos. Ahora lo voy a cocer al vapor. También podría cocerse hirviendo en agua y ya está, pero a mí me gusta más cocinar al vapor. Podéis cocerlo tranquilamente en agua. Mientras cocemos el brócoli, vamos a ir preparando el resto de ingredientes. Vamos a utilizar media cebolla roja. Voy a pesar mitad de cantidad de vinagre de Jerez y mitad de agua. Y ahora vamos a cortar la cebolla en juliana muy fina y la pondremos en el vinagre con agua. Aquí tengo la cebolla con la mezcla de vinagre y agua. La vamos a dejar reposar para que coja el vinagre y hacer un pequeño como encurtido. El brócoli lleva 5 minutos cociendo y ya está listo. Ahora lo que vamos a hacer es ponerlo en un plato y ponerlo a enfriar. Los siguientes ingredientes son el apio y el pepino, que los vamos a pelar y cortar muy finitos. Con el salmón lo que vamos a hacer es hacer unas pequeñas rosas. Simplemente cogemos la loncha de salmón, nos la enrollamos un poquito sobre un dedo y la ponemos así. Si queréis, si es hundido para ir a la oficina, podéis coger, cortarlo unos trozos y ya está. Pero bueno, si queremos verlo en el plato diferente y que no sea más apetitoso, pues siempre ya sabéis, siempre si hacemos las cosas un poquito con gracia, quedan más apetitosos. Y así tendríamos nuestro arroz. Cogemos un yogur, desnatado, un poquito de sal, un chorrito de aceite y vinagre. No le vamos a poner porque ya tenemos la cebolla encurtida que nos va a dar. Y ahora lo movemos. Aquí tenemos todos nuestros ingredientes. El pepino y el apio cortado, que le vamos a añadir el brócoli. La cebolla encurtida, que también se la vamos a añadir. Si os gusta el vinagre, le podéis añadir el líquido que nos ha quedado. Lo movemos todo bien y mirad que listosa queda nuestra ensalada. Ahora solo nos falta emplatar. Para emplatar, primero lo que vamos a hacer es poner la salsa debajo. ¿Por qué la vamos a poner debajo? Porque si la ponemos arriba, nos quedará chorreando y al ser blanca, se mezclará con el salmón, quedará un poco fea. Entonces, una forma es poner nuestra salsa en el plato. Y hacemos un círculo así, que será la base del brócoli. Es lo que digo, que si lo queréis llegar a la cocina, todo junto y no hay problema. Y aquí tendríamos nuestra ensalada de brócoli. El salmón es opcional. Sin el salmón estaría, también buenísimo. Pero al poner el salmón, complementamos la ensalada. Y en un plato tenemos todo lo que tenemos que comer para nuestra dieta. Bueno, ¿qué os ha parecido? Ya veis que es súper sencillo. Hemos tardado nada. Vais a ver que sabroso y que toque tan diferente con la cebolla, con el vinagre, el salmón, el yogur. Y con el brócoli queda muy bueno. Una forma diferente de comer una col, ahora que estamos en época. Y una receta muy sencilla para podernosla llevar al trabajo y comer en cualquier sitio. Espero que os haya gustado. Que le deis un like al vídeo. Que nos sigáis en las redes sociales. Y que si tenéis cualquier duda de cocinar algún plato. O tenéis alguna sugerencia de decir Ay, es que mira, yo no sé cómo cocinar esto o cómo cocinar aquello. O tengo dudas porque mi nutricionista me ha dicho que coma esto o que coma así. Yo en todo lo que pueda os ayudaré. Así que ya sabéis, nos vemos en las redes sociales. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!